El jefe de policía de Paisandú, Eduard Alves, notó una situación sospechosa en una farmacia de dicha ciudad e ingresó al local percatándose de que un hombre en estado de ebriedad discutía con los empleados porque, según él, le habían vendido alcohol con perfume. En ese momento, el implicado hirió a uno de los farmacéuticos en el tórax con un arma blanca, por lo que el jefe de policía intervino logrando reducirlo. Posteriormente, efectivos del GRT Pado concurrieron al lugar trasladando al herido al Hospital Escuela del Litoral para su asistencia y haciendo efectiva la detención del indagado. Puesto a disposición de la justicia, se formalizó su investigación por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa en calidad de autor, imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva por el plazo de 180 días. El empleado que estaba herido se encuentra en buen estado de salud y fue dado de alta.